Un artefacto explosivo detonó anoche la Fiscalía de la Comuna de la Florida. Nos va a contar los detalles, Omar Gómez, de este caso que se da en el marco además del juicio por el caso Bombas. Omar. Hola Francisco, buenas tardes. Sí, fue a eso un poco antes de las 5 de la mañana donde dos desconocidos expusieron este artefacto explosivo que lo detonaron a un costado de lo que es acá la Fiscalía Local de la Florida. En un pasaje que se encuentra a un costado y que está muy cerca de varias casas de una población acá en este sector lo que obviamente generó el pánico entre estos habitantes que al sentir este estruendo a esa hora de la mañana cuando está todo tranquilo, se asustaron y salieron a mirar. ¿En qué consistía esta situación? Fue que dos sujetos pusieron este artefacto explosivo que consistía en un tubo con algún sistema de polvo y también un sistema de relojería lo que generó esta detonación. En todo caso, según la misma Fiscalía, no provocó los daños que se esperaba o por lo menos que se sintió el sonido de este estruendo porque generó daños en lo que es la losa y los vidrios no se rompieron, sí se dilataron debido a que mantienen una placa protectora. Tenemos más detalles sobre esta situación por parte de la Fiscalía y también los vecinos. De acuerdo a las primeras diligencias, se trataría de un extintor con pólvora negra y con temporizador que habría sido colocado por sujetos cerca de las 4 y media de la madrugada. Había detonado este artefacto a 20 para las 5. ¿Es la entrada principal del recinto? No, este es una entrada lateral. Existen grabaciones en la cámara de seguridad donde se habría visto a dos sujetos luego que habrían colocado el artefacto huyendo desde el lugar donde lo habrían puesto. Fue alrededor de las 4.45 de la mañana un sonido fuerte, un bombazo. Y en eso bajé aquí a ver al frente, se había un ventanero roto en mi casa en realidad. Y no se había nada, estaba todo despejado, tampoco se había humo ni nada. Fue el bombazo fuerte a esa hora de la mañana. No había nada aquí frente a alrededor. Nada, nada de nada. Estaba todo vacío. La arma sí fue a 10 para las 5. ¿Ya? Y sentimos un ruido fuerte, despertamos. Yo pensé que era una bomba en el banco ahí. Y después mi señora me dijo, no, fue un disparo. Fue un disparo con un cañón de ahí. Bueno, Francisco, ¿sabes que dentro de los peritajes que hizo el laboratorio de criminalística de carabineros, se encontraron que las baterías que se usaron para detonar este artefacto, había solamente una A, esta A que utilizan los grupos anarquistas, porque no se encontraron otros tipos de pampletos. Por eso se presume que algún grupo de este tipo se haya adjudicado este atentado. En todo caso, hay que destacar lo que tú bien decías, que hace dos días, por ejemplo, hubo otro atentado explosivo en la Fiscalía Militar y hoy acá en la Fiscalía Local de la Florida. Entonces, hay que decir y resaltar que es el primero que ocurre en contra de una fiscalía desde que comenzó la reforma procesal penal. Una situación entonces que tendrá abocados a los fiscales investigando toda esta situación, Francisco. Por supuesto, Omar. Muchas gracias. Nos vemos.